Les damos la bienvenida a la Feria de Ciencia en la Instancia Escolar del Ciclo Electivo 2016 que ahora estamos en la instancia competitiva con miras al Zonal. Todos los temas que proponen los chicos de primero a séptimo son muy interesantes que están relacionados con la problemática zonal, ambiental, las cuestiones que tienen que ver con redes sociales, la extinción, el cuidado del medio ambiente, todo lo que tenga que ver con la alimentación saludable y todos aquellos alimentos regionales que ameritan difusión y conocimiento por parte de los mayores para incorporarlos a la dieta. Los dinosaurios no volaban ni vivían en el mar, había herbívoros y carnívoros. Los animales prehistóricos más grandes fueron los saurópodos y los más pequeños tenían el tamaño de un pollo. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.